Sataneros, continuando con la temporada navideña, me vine a las calles de nuestro pulgarcito para poner a prueba a las personitas en trabalenguas en inglés. Sí chicos, se comienza Tongue Twizzers con Daba, así que vamos a buscar ahorita un par de personitas para ponerlos a prueba. Santa se siente lentamente y se siente con su saco en su back. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Anger, red as rose, nose, winter, wax, sweet, wind, snowballs, simple, snowy, hit the sleigh ground. Esta canción es peor que la... Unless they hit your sorrowfully. Excuse me. Léeme esto, Ángel. No, 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 disculpa, disculpa, no puedo hacer una entrevista ahorita. La fina. Mira, oye, no sé qué dices, un saludo. Si tenemos que juzgar, juzgamos, a tiempo de eso siempre estamos. Y bueno chicos, esa fue la sección de hoy, espero la hayan disfrutado tanto como yo, la verdad es que a mí me encanta ver a las personitas como se ríen y se traban con esos trabalenguas. Esta vez los decidí específicamente navideños porque dije, de la temporada, chichi. Así que ahorita regresamos con el viejito, con la G y con la Zenia para ver qué tal lo hace. Vamos a ponerlos a...